La Comisión de Política Exterior La Comisión de Política Exterior Tuvimos reunido con el canciller Que por cierto fue un gesto muy importante Porque nunca antes Habían recibido una delegación de la oposición Y en esta oportunidad el canciller Nos recibió tanto el presidente La Comisión de Política Exterior y mi persona Ahí el procurador Nos dijo, mire nosotros estamos Aquí investigando, no había ocurrido Lo de Lula Y ahí señaló él que seguramente Lo de Lula iba a prosperar Pero que lo de Dilma era una cuestión de tiempo Entonces yo le hice una pregunta al procurador Y le dije, bueno, pero ¿cómo usted se reúne Con nosotros que somos aquí de la oposición En Venezuela, etcétera, etcétera? Porque en Venezuela es muy difícil Que uno pueda hacer una reunión con el fiscal Y entonces él me respondió y me dijo Es que aquí hay separación de poderes Yo llegué aquí por concurso De méritos, hice mi examen Credenciales, etcétera Y es imposible que se puedan meter contra uno Entonces ese es uno de los valores fundamentales Que se desprecia En este peligro neopopulista En esta tentación neopopulista Que vivimos en estos últimos años En América del Sur Que es eliminar los principios básicos De la democracia representativa Y sustituirla por una democracia Que llamaron realmente participativa Pero solamente sesgada En función de eliminar Todo rasgo de representatividad Y tú no puedes tener una democracia participativa Si la misma no tiene democracia representativa En el caso concreto, por ejemplo No son antagónicas Es que no pueden ser Es que no pueden ser Son complementarias Exacto, entonces el error de esta tentación O de este peligro neopopulista Fue eliminar justamente En base a un principio colectivista Lo que ellos llamaron la democracia burguesa Yo me cansé muchas veces de escuchar a Distóbolo En la asamblea cuando decía El Estado burguesa es el que nosotros vamos a destruir Y vamos a acabar Tú no puedes ir contra la historia Esos son valores que han surgido de la lucha De la emancipación de los pueblos El tener un poder judicial que funcione Tener respeto por los derechos humanos Que haya separación de poderes Y eso es lo que está ocurriendo en Brasil En Brasil, más allá de la composición numérica De la Cámara de Diputados Y el proceso de impeachment Que eso tiene Que tiene que ir al Senado, etcétera Bueno, hay una asamblea nacional O mejor dicho, un Congreso Un Parlamento Que asumió su responsabilidad Y que hubo una composición De factores de poder Dentro del mismo gobierno Que permitió que hubiera una diferencia En contra de Dilma Rousseff Que no fueron tres votos Fueron más de ciento y pico votos Ahora, ¿qué implicaciones tendría en América Latina La destitución de Dilma Rousseff? ¿Implicaciones en UNASUR? ¿En la OEA? ¿En Venezuela incluso? En concreto Bueno, nosotros aquí vivimos Desafortunadamente La situación del presidente Pérez O sea, nosotros aquí en Venezuela Hemos tenido muchas experiencias ¿Se parece esto a lo de Pérez? Es muy distinto Porque son situaciones diferentes Y en el momento en que sucedió lo de Pérez Había una antipolítica exacerbada Se había muchos factores Que apoyaron al presidente Chávez En su momento Que después ya se desapartaron Contribuyeron a la caída de Pérez Pero es que en el caso de Brasil En el caso de Brasil Hay una situación diferente Porque hay investigaciones Hay un principio de separación de poderes Hay una procuraduría que funciona Hay un tribunal que funciona Hay un parlamento que funciona Es más, nosotros logramos en esa oportunidad Que la Comisión de Política Exterior del Senado Produjera una resolución a favor de nosotros Ahora claro está Es un proceso porque incluso El presidente de la Cámara de Diputados allá Está sometido al mismo proceso de investigación Entonces es posible Que se vaya a unas elecciones Porque no puede quedar El país sin ningún tipo Con un vacío de poder Si va a quedar el presidente de la Cámara de Diputados Sustituyendo a Dilma Sin embargo, como él está igualmente Sometido a una investigación Es posible que venga un proceso eleccional Esa es una cosa que yo señalaba en el comentario hoy Que incluso en el grupo De los treinta y tantos parlamentarios Que promovieron la investigación contra Dilma Hay parlamentarios investigados por corrupción Entonces no Bueno, pero es que fíjate tú Allá el caso, por ejemplo, de Odebrecht Es un caso que ha tenido incidencia En muchas otras partes No solamente en Brasil Sino en otros países En el caso concreto de Venezuela Aquí son 20 mil millones de dólares De contratación con Odebrecht Por otra parte Una de las cosas que nosotros investigamos allá Fue el caso de la empresa JBS Que es la que suministra más del 50% de la carne Aquí en Venezuela Y el 25% del pollo Bueno, y esa es una empresa Que los principales gestores de esos grupos Tanto de Odebrecht Como de JBS Como de otras empresas Relacionadas al mundo de los fármacos De la producción de medicina Están presos Porque estaban involucrados En una serie de negociaciones En donde estaban involucrados Petrobras Y otras empresas Y se menciona incluso el caso de PDVSA Entonces tenemos una situación De triangulación de corrupción De fondos ilícitos de campaña Que salió a la luz pública Y que en un país Que tiene separación de poderes Pues bueno Fíjate tú el proceso normal Que se está desarrollando en Brasil Eso es lo que uno desearía Aquí en Venezuela Que existiera separación de poderes Que se investigaran todas las cosas Como tiene que ser Y deben pagar Con el peso de la ley Los que salgan involucrados En esos actos de corrupción Cualquiera que sea su posición ¿En Venezuela debe haber referéndum Asamblea constituyente De elecciones de gobernadores Todas las anteriores O ninguna de las anteriores? Bueno mira Yo creo que ahorita está O sea La constitución prevé tantos mecanismos Por ejemplo Yo creo que uno de los mecanismos Que está a la vuelta de la esquina Es la elección de gobernadores Yo no descartaría Por ejemplo La elección de gobernadores ¿Tú crees que la oposición Debería concentrarse En la elección de gobernadores En lugar de Yo no lo descarto Porque es una vía establecida En la constitución Que tiene fecha cierta Y tú puedes Ahí hasta medir La misma situación Del gobierno Porque el gobierno Llega a perder 20 gobernaciones ¿Qué le va a decir al mundo? ¿Qué es otra guerra económica? Tipo 2 No Perdió El apoyo popular Ahora El presidente de la asamblea Todos nosotros Hemos venido propiciando Los mecanismos De la enmienda constitucional Porque es que el problema De esto Vladimir Con una crisis De servicios públicos Tan profunda Que tenemos Con este racionamiento eléctrico Yo acabo de oír La diputada que estuvo aquí La dirigente del gobierno Que estuvo aquí ¿Quién le va a creer Que en el caso Del desabastecimiento La escasez Y la falta de comida Ahí esté involucrado Gente de la oposición Cuando resulta Que el gobierno Creó en un decreto El 4.690 El año pasado 14 conglomerados El gobierno tiene 293 empresas La red estatal De producción Distribución Transporte De alimentos En el país La red del estado Es mucho más grande Que la que tiene la polar Y los productos Donde existe La mayor escasez Son aquellos productos Que están en manos De esos conglomerados Que tiene el estado Que como acabo de decir Son 14 conglomerados Que son más o menos 293 empresas Porque ellos partieron De un principio Que está establecido En el plan de la patria Del injerto socialista Para crear Un nuevo metabolismo Socialista En el país Pero ese nuevo Metabolismo socialista Está enfermo Porque ¿Cómo puedes tú Evitar La corrupción De la burocracia Militar En el sector De alimentos? ¿Cómo tú impides Que efectivamente Esa burocracia No tiene su incidencia Negativa En la distribución De la comida Cuando ya eso Está demostrado Históricamente En el fracaso De los socialismos Clásicos y reales Que hemos tenido? Entonces Es un problema De concepción Y siguen achacándole Al sector privado Cuando el 40% De lo que pueda Distribuir el sector Privado Casi el 30% Está paralizado Porque no tiene insumos Entonces ¿Cuál es la guerra económica? Ese es un discurso Hipócrita Mentiroso Para seguir engañando A la gente Mientras que la gente Está padeciendo Queremos